Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y hoy vamos a reaccionar al capítulo 69 de San Seiya. Se viene batalla, o sea, pelea de Shun contra Afrodita de Pisces. Estoy, bueno, te diría que emocionado porque se viene una batalla que podría estar guapa, pero es que estoy preocupado por Shun, la verdad es que lo veo muy débil y tal. No sé, es que sinceramente no sé qué puede hacer contra Afrodita. Que además se ve fuerte, yo creo que los personajes así pueden ser muy fuertes. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el capítulo. Andrómeda, te diré algo. Aunque si ella logre penetrar en Pisces, no le será posible llegar al cuarto del maestro. ¿Qué has dicho? Pegaso morirá de seguro en el camino al servicio de las rosas. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Siento mi cuerpo adormecido. No estoy desvanecido. Pero, 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 pero ¿por qué es eso? ¿Es por el, porque tienen veneno las rosas? ¿O por el aroma que, no sé? Puedo creer que es esto. Las rosas que cubren el sendero no son rosas comunes. Son rosas envenenadas. Envenenadas por el veneno. Enplantadas y activadas en el jardín real para el cometido de bloquear a cualquier invasor. Se llaman rosas diabólicas. ¿De qué hablas? ¿Rosas diabólicas? Cuando aspires el polen o toques las espinas, tú fue un cinco... Pues por las dos, o sea, por las espinas y por el... El corporal disminuye y pierdes los cinco sentidos y al final mueres. Dudo que Pegaso camine cinco pasos de frente. ¡Sella! ¡Sella! ¡No! ¿A dónde tratas, eh? Pensé que tú pelearías conmigo, Andrómeda. Sí, seguro. Solo hay una cosa que puedo hacer. Debo vencer a Afrodita. Tan pronto sea posible para ir a ayudarte y luego ir al cuarto del maestro junto. Tío, es ya últimamente muy inútil, eh. O sea, yo que sé, es el protagonista, pero yo que ni siquiera es mi personaje favorito. Siento que hay otros personajes que me gustan más que Seiya siendo el protagonista, fijaros. Es que yo que sé, no es el más fuerte, no es el más inteligente, no es el más bueno, yo que sé. Es que San Seiya es un anime que los personajes que no son protagonistas te pueden llegar incluso a conectar más contigo que el propio protagonista. Nunca me había pasado esto. O sea, siempre, bueno, casi siempre, menos en alguna excepción, suelo conectar más con el protagonista, que por eso es el protagonista del anime. Yo que sé, y no digo que no me guste, o sea, San Seiya me parece un personajazo, pero es que, tío, es que me pone a Shiryu, me pone a Saiki, Hyogashun, yo que sé, con Parabonis. Yo creo que Seiya incluso es el de los últimos que pondría en mi top de los protagonistas. A estas alturas de San Seiya, dejadme los comentarios para vosotros, o sea, vuestro top de los caballeros del Zodíaco, del mejor al peor. O sea, no del mejor al peor, sino que os guste más al que menos. ¿Cómo te atreves a creer que puedes vencerme con tu poder? Sé que tú eres el discípulo de Albiore de Zefeo, en las islas de Andrópida. Así es. Mi maestro Albiore era un caballero dorado como tú, pero humilo de la casa de escorpión. Era un caballero dorado. ¿No había solo doce? Pero si no lleva armadura dorada. No, no soy yo quien mató a Albiore. Yo soy Afrodita de Pisces. No puedo creer que mi maestro fue muerto por una persona, aunque fuese un caballero dorado. Por favor, Jun, tienes que sobrevivir. Eso me recuerda. Jun me contó que halló una rosa junto al cadáver del maestro Albiore. Porque jamás se ven rosas en las islas de Andrómeda. Por eso se quedó Jun impactado al ver la rosa. Así que tú dejaste esa rosa esa vez, Afrodita. Tu maestro, Albiore de Zefeo, siempre pareció sospechar sobre el santuario. Y jamás obedeció los llamados del maestro durante mucho tiempo. Por lo tanto, el maestro ordenó a Milo que se dirigiera a las islas de Andrómeda para castigarlo. Pero aunque Albiore era un caballero de plata, era tan fuerte como un caballero dorado. Tío, no veas lo... Como yo lo temí. Lo envenenó. Lo envenenó. Milo se veía como un gran caballero, ¿eh? Así que ayudé a Milo a terminar con la batalla. Ahora comprendo por qué mi maestro, un caballero tan fuerte como él, tuvo que ser muerto tan fácilmente. ¡Eso no era justo! ¿Qué? Pudo haber sido mi destino el que yo decidiera pelear solo. No seré derrotado porque debo vengar la muerte de mi maestro. Ya veo. Hermosa relación entre maestro y discípulo. Pero temo que la venganza sea en vano, ya que no lograrás hacer nada. ¿Qué? ¿Entonces estás listo? ¡Cadena de Andrómeda! ¡Cadena de Andrómeda! Y seguirás a Pegaso. ¡Demonios! ¡Rosas diabólicas reales! ¿Es una ilusión o real? No hay ninguna rosa o una ilusión, ¿no? Era un creen tan poderoso, pero no siento dolor. Al contrario, me siento bien. Estoy perdiendo la conciencia. Como dijo Afrodita, voy a morir siendo hechizado así. Hechizado. Maestro, empeoré. ¿Yo? Maestro. No quiere mirar a su maestro, no puede ver de así. Shon, ¿por qué no lo atacas? Debes haber visto a través de su gen. ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Shon! ¡Shon! ¡Qué mal me cae el chicle este día! ¿Tras bien? El pelo chicle. ¡Maestro Albiore! Shon ya no puede resistir más. Moriría si continuara. Por favor, dé por terminado el entrenamiento de este día. Las islas de Andrómeda, donde yo fui enviado, están localizadas en el mar Índico Oriental, cerca de Somalia. Se dice que estas islas fueron hechas cuando apareció la antigua Etiopía. La temperatura aumenta tanto como 50 grados centígrados durante el día. ¡Qué calor! La mayor parte de la tierra está cubierta de rocas y arena. Tanto como de día, como de noche. La luz y la oscuridad someten a los seres vivientes a severas condiciones. En verdad es una isla infernal. Shon, ¿estás seguro que intentarás el sacrificio? ¡Qué tontería! ¿No sabes lo aterrador que es el ritual del sacrificio? Lo sé, pero hasta que lo intente no podré, no podré obtener la armadura de Andrómeda, Shon. Tengo que intentarlo. Eso sería muy temerario. ¿Acaso quieres morir? Shon está siempre preocupada por Shon, ¿eh? Es que pega a Shon, Shon. Reda y espica, antes de intentar el sacrificio. Haré lo que pueda. Lo juro. Shon, no estás listo para esos guerreros. Es imposible para un hombre como tú el desafiar a un caballero. De seguro morirías. ¿Harías ese sacrificio? Shon, Shon, renuncia a convertirte en un caballero y vuelve al oriente. Shon, por favor, hazlo. Porque si no, te arrepentirás. Shon, ya te lo he dicho tantas veces. Jamás volveré antes de ser un caballero, aun cuando pierda la vida. Guau, la determinación, ¿eh? Por la promesa con su hermano, ¿verdad? Cuando pienso en mi hermano, Yiki. ¿Quién fue enviado a la isla de la reina muerte? Uff. Menos mal que no fue Shon el que fue esa isla, ¿eh? O imagina, Shon no vuelve de la isla de la muerte si llega a ir él, ¿eh? De la cual dicen que es un infierno sobre la tierra. Yo estoy muy feliz de estar en esta isla de Andrómeda. Otra isla infernal. Porque yo tengo un maestro maravilloso. Pero es que en verdad, es que fue el destino, ¿eh? Es que a Yiki no le pegaba nada tener la cadena de Andrómeda y eso, ¿sabes? No sería nada de sustituir. Yo tengo amigas como tú y yo. Shon. Tío. Ya que dejen de poner a los caballeros de acero aquí. No es que no pintan nada. Encima lo ponen los primeros. Tengo derecho de intentar el ritual de sacrificio a Shon. No puedo dejar que uses la armadura de Andrómeda. Tendrá que poder defenderse, ¿eh? Shon. No puedo perder este juego. Debo ver a mi hermano. Ah, ah, ah. Shon. Ah, ah, ah. Bien hecho, amigo. El sacrificio... Ah, eso es el sacrificio de Andrómeda. Maestro, aunque John haya ganado todas las peleas, es imposible que sobreviva al sacrificio, ya que en los últimos cientos de años nadie jamás ha sobrevivido. John, esto es lo que John y Andrómeda quieren llevar a cabo. Nadie puede detenerlo. El sacrificio, el rito más feroz en la isla Andrómeda es adoptado después del incidente que Andrómeda, la reina de Etiopía, le dio a los seres vivientes del mar. Ella fue encadenada. La cadena para atar a un retador no es una cadena ordinaria. Esta nunca se cortará. Suceda lo que suceda. Es la cadena de la armadura de Andrómeda. Así que para liberarse de ella, tienes que llevar tu cosmos hasta el máximo. Esa es la única forma. Y cuando el retador finalmente se libra de la cadena de Andrómeda, de seguro valdrá la pena el que use la armadura de bronce que la armadura de Andrómeda. Esa es la armadura de Andrómeda. La tomaré y volveré a Japón. Y una vez más veré a mi hermano. ¡Qué bonito el amor entre hermanos, tío! Lo de Shun y Diki me encanta la hermandad que tiene. Shun, ¿puedes escucharme? Shun, la razón por la que te di un entrenamiento duro especialmente es que pensaba muy bien de tu talento. Tu talento especial es tu punto débil. Más grande también es tu noble corazón. Los caballeros necesitan un espíritu indomable de pelea y espíritu violento y desafiante. Pero ya que la base de los caballeros es su cosmos y están aquí para proteger a Atena, quien desea la paz, creo que el corazón noble también es necesario. Y un caballero debe superar la debilidad, incluyendo su bondad, y adquirir la verdadera fuerza. Eso debería ser la cosa más importante para un caballero. Quiero que lo demuestres, Shun. Tienes que sacar todo lo que tienes y encender tu cosmos. Tú solo. ¡Wow! Gran maestro. Shun, hazlo bien. ¡Shun! 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 ¿Qué es eso? ¿Shun? ¡Wow! El mar se ha dividido en dos partes En verdad, Shun es muy poderoso No le gusta pelear, pero es que más poderoso Por el aspecto y tal de gentil y bueno y tal Siempre hemos pensado que era como débil Pero a ver, a estas alturas ya ha demostrado lo fuerte que es Pero es que yo creo que todavía tiene más potencial que demostrar Lo hice, lo hice solo, lo hice sin su ayuda Cuanto más nos enseña de imágenes estas del pasado del entrenamiento de los caballeros Más dura se me parece La armadura tiene como pechos Que esta armadura está como diseñada para mujer, ¿verdad? Me habéis dicho que originalmente el diseño iba a ser rojo Me habría molado bastante más que fuera color rojo, tío Estaría más chulo ¿Shun? El cosmos que estaba durmiendo en lo profundo de tu corazón Cuando se la pone y ya no es la misma forma Es que la armadura sin que se la ponga parece que tenga pecho Sean, el cosmos que estaba durmiendo en lo profundo de tu corazón acaba de despertar La armadura de Andrómeda te ha aprobado como un verdadero caballero Ahora ya eres un caballero de Andrómeda, Sean Maestro, jamás he olvidado ese momento tan impresionante Está dentro de mi corazón, aquí dentro ¿Por qué te levantaste de nuevo? No entiendo por ti Podías haber muerto en paz sin dolor alguno No habrías tenido que sufrir el temor a la muerte de haber mantenido los ojos cerrados Es porque no soy tan débil para haber elegido dejarme morir en paz y bajo un encanto Y además le prometí a mi hermano cuando partió Que yo seguiría peleando como un verdadero hombre hasta el fin Tienes que sobreponerte al dolor, Seiya Seiya, ¿dónde estás? Casi no siento el cosmos de Seiya No puede ser cierto ¿Acaso Seiya seguirá a Shiro y a Yoga? En ese caso, Sean será el único que quede ¿Acaso seguirá a Shiro y a Yoga? ¿Y solo tenemos menos de una hora? Pues a lo mejor lo que, hostia, sería lo contrario de lo que he dicho Que yo pensaba que iba a morir Sean y iba a seguir Seiya, a lo mejor muere Seiya y sigue Sean Señorita Saori ¿Acaso lo has olvidado, Andrómeda? Debido al veneno de la rosa, tus cinco sentidos están disminuyendo muy rápido Si continúas peleando, solamente sufrirás más tiempo Bueno, te lo advertí Si ese es el camino que has elegido, no puede ser evitado Deberé morir dolorosamente ¿Por qué? ¿Cómo puede moverse así? Está perdiendo sus cinco sentidos a cada segundo Se mueve la velocidad de la luz Este es su maestro Albiori Sintió adormecido todo su cuerpo con solo tomar una rosa Es que esto no puede ser posible Es mi turno, Afrodita Te mostraré mi verdadero poder El poder de Andrómeda La música La música épica Ahora la cadena circular ha rodeado mi cuerpo Ya no podrás hacerme daño Aunque intentes cualquier truco Estamos de igual y cual Defensa y ataque en uno Te lo advertí, Andrómeda Esa armadura de bronce no significa nada para mí Nada es indestructible ante mi poder Lo dudo mucho No hables tonterías Entonces no te perdonaré Te enviaré una vez más Rosas diabólicas reales Protégeme, cadena Defensa romántica Está funcionando Le ha debutado un ataque Ruidos un poco extraños No puedo creerlo Repelió mis trozos diabólicas ¡Ahora! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Ah! Desaparecido como si se derretiera en el rocío de la primavera ¿Estás orgulloso de tu cadena circular por su poder defensivo de acero? Mis rosas también me protegen a mí ¿Dónde está? Es inútil, Afrodita La cadena cuadrada en mi mano derecha puede encontrarte donde quiera que te ocultes Esta cadena cuadrada puede localizar a mi enemigo aunque se oculte tan lejos como docenas de miles de años luz Y de seguro lo vencerá ¡Ahora onda en el ápago! Lo encontrado No debe ser cierto ¿Cómo puede tener tal poder una cadena como esta? Tío, increíble lo de Shune Me equivoqué al menospreciar a este caballer Pues sí ¿Cómo es que su cosmos? Gran maestro Albiore Venceré a Afrodita de Pisces quien te mató con todas las cosas que me enseñaste No fallaré esta vez Va, venga su maestro ¡Toma esto! ¡Afrodita! ¡Ondas relámpago! ¡Lo hice! Lo he visto con esa sonrisa Y ha dicho, no te pasa algo Nunca cadena cuadrada ha dejado de moverse ¡Es imposible! ¿Qué es esa rosa negra? Pues el combate de Shune continúa Muy, muy, muy chulo Me está, Shune me está sorprendiendo mucho Es lo que os dije O sea, yo siento que Shune Ya a esta altura ha demostrado que es fuerte Pero lo sigue demostrando Y más, y más, y más Es que está demostrando ser más fuerte De lo que me imaginaba yo Increíble Y lo de... Y Seiya todavía, tío Seiya últimamente no está haciendo nada No chapmea, eh Está ahí, pero que yo que sé Que todos se sacrifican por él Y solo sabe tirar pa'lante Y yo que sé Y me habéis dicho Yo creo Tengo una duda Y es que me habéis dicho Que los caballeros de oro No pueden No pueden pelear en las doce casas Que eso solo tienen que dejar Los caballeros de bronce Pero ahora El gran maestro de Shiryu Dijo como que Se tenía que preparar Para una batalla Que venía Con el santuario Eso quiere decir Que en plan Que las doce casas No pueden ayudar Los caballeros de oro Pero en cuanto pasen Las doce casas Puede venir el maestro de Mu Mu El maestro de Shiryu Y tal Y quién más Tomplas de Varane Y los caballeros de oro Que ahora están En su bando A Ioria y tal A luchar contra los del santuario O sea Podría haber una Podrían hacer una batalla así O No sé Es que Lo de la Es que se me ha quedado en la mente Lo que dijo De El gran maestro Que se venía En una gran batalla Contra el santuario Y que tenía que estar preparado O algo así Bueno Supongo que Lo averiguaremos Así que Como siempre Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Si te ha gustado Mi reacción Dale like Suscríbete Para no perderte las próximas Y seguimos con el siguiente capítulo De San Seiya Chao